Bienvenidos a un nuevo directo, estamos con No Man's Sky y bueno, vamos a hacer un poco de limpieza según veo acá al lado de mi nave, de mi estación porque hay cositas que tenemos que quitar, pero bueno, aquí estamos en mi base y vamos a empezar entonces a entrar en materia vamos a empezar haciendo misioncitas, vamos a ir a tratar de subir con la reputación, con la facción y bueno, vámonos vámonos a ver, vamos a sacar la vista de la nave, esto es, y bueno, nos fuimos, a ver, vámonos para la estación espacial necesito subir la reputación con lo que es en este caso la facción local y bueno, vamos a ver, vamos a ver como vamos, que podemos donar y bueno, iremos a ver, iremos a ver como empezamos esa historia del día de hoy que esperemos que por lo menos sea un par de horas lo que es este directo vamos entonces a mirar, vamos a tratar de llegar a la estación eso es, muy bien, vamos a acercarnos a la entrada esas naves sentinelas son un éxito, vean esa maniobrabilidad que se mandan esas naves sentinelas bueno, ahí estamos entrando en la estación y vamos a ver que misiones hay disponibles para hoy eso es, me encanta como se ve esta nave con esta luz, se ve como moradita, como toda bacana pero sabemos que es negra bueno no sé cómo hace el color negro ese efecto, no lo sé no sé cómo lo hace pero bueno, misiones por este otro lado ¿cierto? esta es acá agente de misiones a ver, parcero ¿qué tenemos por acá? tenemos modo desenfrenado siluetas elegantes realidad virtual escanea minerales ¿qué podría ser? sacamos esta y tiene núcleo diaral por 25 vamos a hacer esta escanea materiales únicos ok vamos a ver este mancito que tiene para darnos el día de hoy el corazón cristalizado vamos a darle los tres tiros recuperados que nos están pidiendo a ver si subimos un poco la reputación y vámonos vámonos a a tomar a hacer el escaneo que nos pidieron que en sí es una misión de ¿qué? de exploración esta palabra bueno entonces dice realidad virtual localiza y escanea minerales planetarios el cliente está creando una galaxia artificial una proyección de la realidad que puede generar todos los mundos posibles la simulación subyacente va por buen camino pero el cliente necesita un gran número de objetos de atreso para rellenar su creación pagará con generosidad por escaneos holográficos de calidad de formaciones rojosas que puede incluir en su modelo entonces escanea minerales únicos el cliente ha solicitado escaneo de minerales de planeta específico consulta el mapa galáctico cuando estés en el espacio para localizar el destino de inspección cada planeta tiene su propia geología realiza un seguimiento el número de minerales que has descubierto en cada planeta de la página de descubrimiento espérenme que la luz acá se dio por ponerse a bailar a ver la cambiamos a ver la cambiamos si? tal parece bueno entonces vamos a ver vamos a ver no me genera porque no me voy a entrar en el mapa bueno un planeta específico ahora si acá vamos a entrar en el mapa y vamos a ver ok ok opa opa para donde me fui ya tenemos que venir acá a este sistema para poder escanear el planeta que nos están solicitando vamos entonces a mirar vamos a ver cuál es el sistema que nos estarían solicitando y bueno vamos a ver tampoco estábamos tan lejos no pero sin embargo en el salto ahí que estamos dando es bastante significativo vamos a ver listo y una vez acá vamos a ver qué sistema es el que nos están pidiendo vamos a tener este planeta pobre metal planeta sin aire y este sería el que nos están pidiendo vamos a explorarlo vamos a mirar a ver qué necesitamos de ese planeta dice que tiene bueno un planeta frondoso destino de inspección mineral bulbo estelar cobre parafino y sal podríamos aprovechar y minar un poco de recursos no ubicación aproximada ok acá tenemos otra es la ubicación aproximada entonces un planeta frío tanque es una nave muy maniobrable tanque es una nave muy maniobrable tanque es una nave muy maniobrable Pues no nos decían nada de los sentinelas, entonces vamos a cambiar el arma a la de farmeo. ¿Qué es esta? A ver, ¿qué es esto? Esto es, genera minerales. Tengo que escanear todos los minerales del planeta. ¿Según es o no? Bueno, ¿qué animales tan raro? Vamos a ver cuántos minerales tendremos. A ver, ahora sí. Muy bien. Dos de nueve. ¡Ah, fue madre! Me parece que por acá vamos a estar un buen rato haciendo esta misión. Bueno, es un planeta que tiene muchas de estas plantitas, ¿no? Eh, bueno, yo sabía qué es. A ver, pensé que era algo, pero no. Dígame que esta vez me va a decir tres. A ver. Esto ya estuvo. Ahí ya vemos como una entrada de unas cuevas. Vamos a ir hacia allá. Vamos a ir hacia allá. Y bueno, vamos a ir recluyendo... ...minerales. Recursos. A medida que vayamos avanzando. Muy bien. Ahí tenemos cuatrocientos... ...de carbono. Un momentico. Bajo tierra yo sé que podemos encontrar muchos minerales. Bastante. Oye, si el planeta está acá, ¿no? ¿Puede qué? El planeta está chévere. Podríamos incluso construir una... ...una base por acá. Carbono condensado. Arma quedó brutalísima. A ver. Cuatro. Listo. Llevamos cuatro de nueve. Mezca la nariz. A ver. Ojalá que este... ...este que acá escaneara ahí me sirva. Me sirva de algo. Los dedos metálicos. Podemos ir a escanear los dedos metálicos. Vamos a ver. Miren los de aquí están. No me nos va a dejar escanear. Estos son los que tenemos afuera de la base en el otro planeta. Vamos a recoger oro. Vamos a recoger oro. Vamos a recoger oro de acá. Más oro. Ahora más uranio. Más uranio. Esto es. Más uranio. Qué bueno. Ahora oro. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Así como que podamos escanear. Hombre, no tenemos nada más por acá para escanear. A ver. Esta fue la que vinimos a visitar, ¿cierto? Esta fue la que vimos. Pero bueno, no hay nada más por acá. Está chévere esta misión porque lo pone a uno a buscarse la vida. Dice, bueno, parte, ¿y entonces? ¿Cuándo vamos a echar? No, esto sí. ¿Cuándo vamos a echar? ¿Cuándo vamos a echar? Cuatro de nueve. Vamos a ver por acá. Este. Dígame que este me lo va a valer. Cinco. Muy bien. Golpo de ferrite y sodio. Bueno. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Tenemos un poco de hidrógeno. No creo que me permita escanear nada por acá. ¿A dónde podemos encontrar una cueva? Bueno, por allí me parece ver que hay como una zanja. Vamos a ver. Quiero ver este planeta de día. Me parece que se debe de ver bonito. Se ve muy chévere así de noche. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué es? Yo creo que vamos a tener que hacer una pequeña excavación. No tiene sino rayos de extracción o qué. Opa, la luz está dando por molestar hoy. Bastante. Eso. Listo. ¿Qué es el brillante? Ah, y no le escaneé Muy bien Muy bien, Renzo Eres el mejor Eres el mejor, Renzo, ¿pa' qué? A ver, hacia dónde continuamos entonces Sigamos por acá A ver Íbamos hacia allá, que es que para ver si había algún tipo de zanja O algo así por el estilo Vamos a ver Vamos a ver Esto es peligrosito A ver Nada que escanear por ahí Vamos a ver por acá Esos son peligrositos Esos le tiran a uno Pero bueno, vamos a ver Ajalá que no me hayan percibido Para que no me vayan a atacar No, 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 no byc a ver, muy bien a ver continuemos entonces a ver, que más vemos por ahí también este rey es dulce ya lo escaneamos y ya lo escaneamos ya les dije que había zanja esta piedra tan pequeña si vieron y bueno vamos a ver que más encontramos este planeta precioso vamos a ver que por aquí hay una entrada nos faltan solamente tres minerales para poder completar la misión ya, tenemos otro dígame que es válido dígame que es válido ok, este también pulpo de médula ok, ya vamos ocho de nueve esperan que entramos por acá vamos a entrar a ver que más nos encontramos vamos a entrar Eso es Vamos a ir por acá A ver Va Son peligrositas Que como que lo envenenan a uno Con Con lo que expulsan Con el gas que expulsan Y lo dejan a uno Loco Lo dejan a uno yendo en chispero Bueno vamos a ver Que más nos encontramos Ok Muy bien Estaban llenos ahí de esto Vamos a limpiar la zona Muy bien Vamos a limpiar la zona De estas cosas Vamos a ver Vamos a ver Carbono Carbono 9 Estamos formeando materiales También Estamos haciendo esta misión Pero también necesitamos materiales Opa ¿Qué son? Vamos a ver Ojalá que me lo valgan Tacos Zumbante Y Perla luminosa Ok A ver No No me lo van a dar Pero nos llevamos las perlas Es que ni siquiera Me lo vas a escanear Es que ni siquiera me lo vas a escanear Es que ni siquiera me lo vas a escanear Perla Al Puminosa Ya La recogemos A ver No estamos desgastando el mar A ver A ver Acá algo más por ahí Al pared A ver Por acá que tenemos Una salida Por acá tenemos una salida Y por acá Fue por donde vinimos Si o que Porque acá se nos dividía el camino Para allá Para arriba Vamos por acá Para reclar más Cobalto Eso es Ya lo tenemos Nos falta solamente Uno Un elemento Para podernos ir Cobalto Tenemos sodio Podríamos ir hacia abajo O antes que acá arriba Vamos a hacer limpieza Acá Un pulpo de mevla Que no sé para qué Se utiliza todavía Opa Y bueno Seguimos explorando Parceros Vamos a ver Hasta dónde llegamos Con esta exploración Este ya es tú Este también Este también A ver Este también ya es tú Y ya es tú Nos falta Un mineral Solamente un mineral Nos falta A ver Nada A ver Esto se almacena ¿Por cuánto? Por Mulos de 10 Perla Albuminosa Piedra preciosa Formada durante El transcurso De siglos Dentro del huevo De una especie Super incubadora Esas gemas Principalmente ornamentales Son en sí mismas Semillas vivientes Granos Doscientes De vida Potencial Se pueden entrar En una terminal De comercio Galáctico Bueno Entonces nos recojamos Más Si no tienen Ningún otro uso La verdad Estará que Debe recogerlas Pero bueno Vamos a completar Las 10 Ya completamos Las 10 Ahora vamos A ver Encontramos Por acá Estos dos Dos eran De sí Eran mal Pero bueno Vamos a tener Dos biomas Al de la superficie Y Dereich beuedes Deey Debes De ENGIA Pues DeHe De 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 ¿Esto puedo recorrer también en el sitio o no? Niquiera le hace daño. A ver... Estalles aquí todos calladitos. Ah, ¿qué tal, pues? Si yo estos voy a pasar yo por ahí, me vuelvo en mi arcole. Bueno, yo creo que lo que tenía ya para explorar por acá abajo, ya se exploró. Es decir, que si me encuentro en una salida, vamos a salir. De pronto ya hay algún mineral que nos está faltando afuera. Porque acá abajo... No veo nada diferente, ya todo lo veo igual. A ver, ¿qué tal vamos de eso, Dios? De eso, Dios, debemos de ir bien. Pues, sí, vamos bien. Mira. De eso, Dios, yo creo que vamos bien. Ahí. Bueno. Bueno. ¿Esto es arena o agua? Arena. Es la arena, ve. Qué bacano, Pardy. Este sectorcito acá, ve. Está muy salza. Está muy salza. Está muy salza, parcio. La verdad las digo. Muy bacancito. Ese tramo ahí. Creo que va a reclamar este planeta para mí. Por lo menos, pues, este planeta. Ahí está. Esto es. Ahora vamos a mirar por acá. Y ya está. Aquí también. 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 Bien Bien Bueno, vamos a ver ¿Qué tipo de mineral nos falta entonces? A ver, ¿qué tenemos por ahí? Depósito de sal Parafinio Reserva enterrada Depósito de cobre Oro de tecnología Piedra del saber Piedra del saber A ver, depósito de sal Y depósito de parafinio Vamos a mirar Nos falta un solo elemento No, este no es Este tampoco Y bueno Vamos a seguir subiendo Pues no, esto no es Esto tampoco No, hombre Está complicado Está re complicado No sé qué estamos escaneando ahí A ver A ver Nada Sigamos buscando No sé Vamos a tirar en una sola dirección Para no ponernos a dar vueltas en círculos A ver que sí, que no Vean, ese planeta se parece mucho al que tenemos Al que tenemos la base actualmente Muy similar A ver, ¿qué es eso? Edificio desconocido Vamos Vamos para allá, ¿por qué? Porque muchas veces cerca a esos edificios Hay minerales Que muchas veces uno no ha escaneado Entonces vamos a ver Bueno Vamos para allá Hay que ser Hay que ser No era peligroso Tecnología reparada No, no, tuve ese carbono No hay llenamiento Tecnología reparada Y hace que necesita almacenamiento de antimateria No, ya no me dan estos espacios Porque se supone que ya tengo el máximo Listo Tenedor de expulsión Cobre A ver, deposito de cobre Parafinio Deposito de cobre Paco zumbante Cristal flotante Puede ser ese lo que nos hace falta Listo, vamos a recargar acá Tecnología reparada Tecnología reparada Tecnología reparada Tecnología reparada Y vamos de para allá Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A eso me refiero. Yo no. Vamos a venir por acá. Y vamos a ver. Bulbo estelar. Ya me dejas cañar. Bulbo estelar. Y más bulbo estelar. Lo tenemos que hacer su permiso. ¿Estas creas? ¿Todo fin? Ojalá. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir por esta piedra del saber, a ver que tiene por explicarnos esta piedra, palabra viking para ser, vamos a seguir por allá, a ver si me encontrara con otra grieta, sería interesante. Estaba bastante interesante, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a estar desgraciada, nada, 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 nada. 8 de 9, vamos a ver, vamos a tratarte a hacer algo acá. Descubrimientos, clora, minerales. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minerales, estoy hartos. No se hace que aquí ya no hay más. No tendríamos más minerales acá. ¿Cierto? Porque si no me aparecerían acá, no como un volador a diurna, como un volador a diurna, ta ta ta. Submarina, siempre activa. Pues me aparecerían así, pues, como parciales, faltan tantos. A ver. Sí, no, acá ya está todo descubierto, aquí no me faltaría ningún mineral. ¿O qué dicen ustedes? 1,423 manitas recibidas. Bueno. Estoy a punto de llamar la nave. Y salir a mirar a ver dónde encontramos un lago o algo, para poder escanear debajo, debajo del agua y mirar a ver si de pronto el mineral que nos falta está. Ahí está. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a llamar a la nave. Y vamos a mirar. Me están pidiendo 9 minerales. Y si no los hay en este planeta, entonces es ilógico, ¿no? Vamos a llamar a la nave. Vamos a llamar a tanque. Todo eso. Ven acá, tanque. Y vamos a buscar a ver dónde hay agua. Vamos a darle un buen rato en esa dirección. Claro. Vamos a buscar el agua acá. O esto es arena. Vamos a ver. Esto es algo que vamos a derivar en este momento. Qué bien, hijo de madre. Tengo que regresar con el agente de misiones, ¿síder? ¿Quién es esto? ¡Vamos a restante! Y los voladores no los he visto Eso si no No los he visto ni por error Pero bueno Vámonos Parse, que bacano Esas Esas misiones Que bacanas esas misiones Parse Ya Ustedes creen 52 minutos buscando minerales Parse Brutal Brutal Nunca había, nunca me había demorado tanto en una misión Nunca, nunca Muy bien Muy bien Y vamos a hablar con este man a ver que nos dice Que vean aquí nos está marcando el punto Entregar misión Ya y eso fue todo Bueno Kit de reparación y reputación con los vikings Saca una fotografía Entrega un objeto Cliente fiel Reputación viking Me disculpo, entrega un objeto De reparación Y me prefiero hacer este Intermisión Ok Y esto también lo puedo poner Ya que me quedan las dos misiones activas Opa Vámonos a ver para donde nos manda No pa' galáctico Ay, velo Si los dos van por el mismo lado Parse Esto cada vez se parece más a Elite Dangerous Cada vez se parece más Vamos a hacer estas dos entregas Y vamos a ver Vamos a hacer estas dos entregas así Facilito, sencillito Libre Ok Vamos para acá Quiero pelear Ahorita que no estoy Ok Va, parece que esto es re duro También le cuento Acá tendríamos que dar la entrega Ok Contregado con esto Ok Completamos las dos misiones ahí De una vez Policitar ayuda para entender el dialecto Símbolo de amizaje Dos palabras en su idioma Corvax para energía Regresa con el agente de misiones Parse, sí pillaron Completamos las dos misiones ahí Un momentico Breve Ahora sí ¿Dónde estaban los piratas? Me estaban disparando Desgraciado ¿Dónde están? A ver Nos fuimos Nos alineamos Ya, Dios Vamos Llegamos Se le venimos de uno de raza Viking ¿Sí o no? Vamos a ver qué raza es esto Porque si este no es Viking Ok Confirmado ¿Eso qué quiere decir? Bueno Veníamos De uno Viking Y estamos En un Un sistema Que no es Viking ¿Esto es qué? Corvax ¿Qué es lo que me hace? A ver Eh Catalupe guía Reputación Corvax No Veníamos de uno Viking Vea Veníamos de uno Viking Y estamos en uno Corvax Entonces Estamos En este momento Palabras aprendidas 30 Acúmulo de nanites 620 mil nanites Me les he ganado a estos pendejos Sistemas visitados 101 Misiones completadas Cero para esta gente Eh ¿Cómo es una molestia para ello? Ya de que podríamos Mejorar Para los Vikings Soy enemigo Ok Bien Soy enemigo De los Vikings Y para estos Soy Un rival Misiones completadas De misiones Soy oficial Debo 8 de 12 misiones Para los Vikings Cero de 3 Y para estos También cero de 3 A ver Las facciones Unidades obtenidas Soy magnate Ok Sentinelas destruidas Dolores eliminados Piratas asesinados En el gremio Mercenarios Soy Senior En esta En este gremio En esta facción Soy Daniel Senior En el de Exploradores Soy una enciclopedia Bien Descubridor Porque llevamos 437 sistemas mapeados Y un total De 177 plantas Catalogadas Cero misiones Para ellos Y para los Proscritos Es el mejor Sistema Que es La mejor Facción Que tenga Entonces En algunos sistemas Estelares La autoridad Local Dominante Ha sido Derrocada Por las fuerzas Rebeldes Proscritas Estos sistemas Proscritos Son inusualmente Conflictivos Debido a la falta De represalias Para atacar Naves Comerciales Esto representa Tanto un riesgo Para los comerciantes Como una oportunidad Sustancial Para los que desean Dedicarse a la piratería Los actos de piratería Lucrativos Incluyen El contrabando El saqueo De cargueros Y comerciantes O llevar a cabo Misiones Para el maestro De recompensas A bordo De la estación Rebelde Fijarme De allá Y agregar Orientación Al riesgo Opa Ok Pero venga No, no, no Estábamos mirando Entonces Estábamos acá Y entonces Estábamos acá En los proscritos Ah, bueno Bueno Y entonces ¿Qué tenemos acá? Entonces Tenemos lo que es En paz Se me movió Estatus Almirante Del oscuro Somos Almirante Del oscuro Eh Misiones Completadas 20 de 30 Y somos Nivel maestro Eh La carrera Del contrabando Tenemos un total De 692 Millones De créditos Eh Como Sortea bloqueos Me da Llamas alta Alcanzada Epa Tenemos Recompensas Completadas 124 Globo Estelar Me da Llamas alta Alcanzada Ok Vamos a fijar Esta Esto es Y volvemos Acá Para terminar De leer Proscrito Entonces Cargueros Saqueados Ay Pue Puerca 1746 Señor Del pillaje Me da Llamas alta Alcanzada Parse Ah Somos Un pirata Completo Logros De exploración Viaje General Galileo Logro Logro Máximo Los logros De viaje Son un registro De tu viaje A través del universo Selecciona una medalla En la página Logro Para ver más información Sobre este logro Fija una medalla Para añadir una guía Detallada Al registro De la misma Viaje General Total de logro 72 Galileo Logro Máximo Encuentro Con aliens 77 De 80 Encuentros Con alienígenas Ya nos faltan 3 Encuentros Con alienígenas Palabras recogidas Total 163 Pes de Babel Medalla más alta Alcanzada Tología planetaria Total 0 Aficionado Ecosistemas mapeados 0 de 1 Exploración espacial Total 437 Descubridor Medalla más alta Alcanzada Opa no Ya tenemos muchos niveles Bar Tenemos mucha cosa acá Entonces Exploración a pie Total 459 mil Aventurero Medalla más alta Alcanzada Que dice acá Supervivencia Extrema Total 5866 Todavía no tenemos La medalla Más alta Ahí Resuelta 5867 De 8 mil Minutos Que ha sobrevivido En mundos Extremos Bueno Centinelas Destruidos 2270 Destructor Sorte de vidrio Medalla más alta Alcanzada Unidades acumuladas 2 mil 129 Millones De unidades Magnate Medalla más alta Alcanzada Antes Porque tengo 2 mil 139 Bueno Naves destruidas 397 Leyenda Estamos en leyenda Medalla más alta Alcanzada Ya Tenemos prácticamente Casi que todo Lo más alto A ver Que tenemos Esto Expedición Número 8 Estrella polar Navega por la galaxia Bajando en un carguero Interestelar Ok Y esto que es Expedición Número 9 Utopía La fundación Utopía Da la bienvenida A todos los Contribuyentes A nuestro Nuevo y ambicioso Proyecto De hábitat Comunal Recompensa Principal Nada es Peter De Utopía Que no la tenemos La muerte No es el final El bucle Continúa Recompensa Principal Para el fragata Leviatán Opa En bucle Revenso A ver Que dice acá Explore el universo Y cataloga Sus maravillas Recompensa Principal Huevo De compañero Plotantroide Número 3 Cartógrafo Expedición Número 3 Explora Un planeta En detalle Mientras luchas Por escapar De su superficie Recompensa Principal Huevo De compañero Horror Biológico Bueno La verdad No sé Cómo Tengo esto Porque estas Expediciones Yo no las hice Recompensa Principal Nave Vector Dorado Ahora te camino Como uno De los primeros Integrantes De un nuevo Grupo De pioneros Ok Rebeldía Adentra En el misterio De una nave De otro universo Bueno Hasta ahí Vamos con Lo que son Estos Logros Como tal Pero bueno Vamos a ver Que otras Misiones Tendríamos Disponible A ver Explorar Misiones A ver Sombra Peligroso Mata 13 criaturas En cuanto Importante Mata 13 criaturas Figuras Estilosas Y destrucción Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer alguna Donación Acá en este Sistema Ahí como Para mejorar Un poco La 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 Reputación A ver Paso Donar Este video Ya estoy Como maestro Nos faltaba Alar Con tres Alienígenas A ver A uno Felicitaros Ayuda Digámosle El símbolo De comer La recompensa Muy bien Vamos a hablar Con otro Símbolo Símbolo Misterioso Ok Y por acá Hay otro Símbolo Misterioso Y ahí me dieron El logro Que es que El logro Completado Ah Pero no No alcance A ver Vamos a ver Registro Entonces logro Recompensa Completada Guía de logros De viaje Avanza en tu rango En el logro Recompensas Completadas Al enfrentarte A objetivos De recompensas Y destruirlos En combate Especial Logro Completado Logro Completado Por fin Puede seleccionar Un nuevo logro En el catálogo Guía Escape Fija una medalla De logro Para añadir Orientación Detallada Al registro De la misión Ok Ah bueno Esto no lo hemos Hecho Pero no es Con el agente De misión A ver Pero no podíamos Venir por acá Rango de gremio Mercenarios Maestros 7 de 9 Muy bien Alienígenas Conocidos 80 Embajador A eso me refería Bien Vamos desbloqueando Cositas Bloqueando cositas Vamos a ver Entregar misiones Sabes que no las había entregado Ahora si Reputación aumentada Con los viking Aunque no estamos En un sistema Viking Vamos con eso ¿Vieron? Entonces Ahí Completamos O sea Datos Pues Mejor dicho Datos no Puntos Que Que va uno Aquí pues Como logros De viaje Exacto Ese es Logros de viaje Que va uno Completando Entonces acá Por ejemplo Como pudieron ver Acá había uno Que nos decía Que tendríamos Que hablar Con 80 Extraterrestres Y bueno A ver Donde era El logro de exploración Acá Me encuentro con alguien 80 Que tenemos que hablar Con 80 Y ya Hablamos con 81 O sea Llegamos al límite Y lo esperamos Medalla más alta Alcanzada Embajador Ahora Tendríamos Que hacer Esta Zoología Planetaria Usa el visor De análisis F Para localizar Fauna Del planeta Y mantén El clic De izquierdo Para Escanearlas Las criaturas Que no hayas Descubierto Estarán indicadas Con puntos rojos Consulta la página De descubrimiento De un planeta Para ver pistas Sobre dónde Y cuándo Encontrar Criaturas Específicas Cuando hayas Descubierto Todas las criaturas Consulta la página De descubrimientos Y selecciona Registrar Finalización Para ganar Recompensas Bueno Ya tendría Que meterme A un planeta Y escanear Todos Los animales Que hay en él 33 Lanitas Recibidos Bien Entonces Meterme En un Planeta Y escanear Todo Todos Todos Los animales Que hay en él Ahora en este Vamos a ver Por ejemplo Este Es por Invivencia Extrema Bueno Los mundos Extremos Son muy Peligrosos Y en ellos Se producen Tormentas Temibles Que activan Sus Metales Estelares Identificalos Desde el Espacio Con el Escáner De la Nave C Compra Mejoras De protección Frente a Peligros A un Mercader De Tecnología De una Estación Espacial Adquiere Nuevas Tecnologías De protección Frente a Peligros De Selen En Anomalía Espacial Bueno Ahí el que me gustaría hacer Sería esta Exploración Que nos falta El de Zoología Planetaria Este es el que nos haría falta Pero bueno Este es el que Guía de Exploración Investigación De la Comunidad Obtener Datos De la Anomalía Espacial La Anomalía Espacial Está Recabando Datos De Investigación De Los Viajeros En Varias Realidades A medida Que Se Envíen Datos Del Universo La Unidad De Síntesis De Mercurio Desbloqueará Objetos Adicionales Los Objetos Exóticos Se Pueden Sintetizar Con Mercurio Ok Completa Misiones De Nexo Nada Y Pelo Buscan Viajeros Dedicados Para Que Les Ayude En Su Investigación En El Espacio Llama La Anomalía Desde Menú Rápido X Inscríbete En Misiones En Nexo Eso ya lo Hemos Haciendo Pero Bueno Vamos A ver Que Tenemos Por Acá Esta Que Nos Falta Descubre Resurde Análisis Activado De Pulsa Uno Para Examine El Terreno Para Desvelar Puntos De Recurso Son Misiones Que Tenemos Ahí Vamos A ver Esta Ya la Habíamos Hecho Ah No De Armas Contrata Un Técnico De Exxon Aves Ok Y Donde Encuentro Un Técnico De Exxon Aves Te A Un 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 Solo espero que dispongas de un terminal de exonave que encaje con mis aptitudes Si te niegas, supondrá mi inevitable exterminación Date prisa Ok, sí, contra atrás el técnico Ok Listo, papá Y tranquilo que ya le voy a hacer la base El terminal de exonaves En el carguero Vamos, porque si no Si no, este man no va a poder trabajar para nosotros Eso es, vámonos Y vamos a llamar al carguero por acá Eso es Muy bien Opa, opa Uy, 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 uy Eso es Vamos a entrar ahí Vamos a entrar Y vamos a mirar a ver ¿Dónde está? Muy bien La puedo hacer acá al lado de este Teletransporte Apariencia Módulos de sal alta tecnología Módulos de sal alta tecnología Sala de tecnología Sala de tecnología Ampliación Sala de comercio galáctico Sala de especialista en construcción Especialista en ciencias Sala de cámaras de teletransporte Sala de escáner Módulos de sal alta tecnología ¿Cuánto de flota? A ver, sí se los hay A ver Estas tampoco son Agua de puerca Sala industrial Una sala espaciosa Cámara de estética industrial Para ampliar espacios habitables Del interior de grandes naves espaciales Sala de terminal de armas Sala de especialista en extonaves Es esta A ver, ¿la podemos hacer ahí o no? ¿Por qué no? ¿Qué nos falta? A ver, acá tampoco la podemos hacer Ahí tampoco Bueno, está cagado Con el agua lejos Es que es disponible Cero de ¿Por qué no me dejará hacerla? ¿Por qué no me deja? A ver ¿Por qué? bueno colores rojo y negro papá con color rojo y negro a ver, los pies por la luz a ver, pie para pronto ya me lo deja poner ay, no me deja a ver vamos a mirar algo voy a tratar de subirte nivel eso es no, pero en estos callan hacia arriba ok, o sea, tendríamos que eliminar esto y ahora si, acá nos permitiría poner escaleras bueno, pero no me lo permite hacer acá ahora sí con la sen con todo esto muy bien ahora sí hermoso, bonito vamos a ver si nos deja poner la de ciencias construcción, ¿no? donde está se hizo cámara de teletransporte sala de escáner puesto de flota bajo de puerca que se hizo la de especialista en éxito nada es pero por qué me dice que disponible es cero pero por qué me dice que disponible es cero bueno, a ver a ver, pues póngalo, pues a ver a ver, pues no me deja no me deja no me deja no me deja no, no me deja vieron ah Eh, bueno, me deja me da perplejo, aunque no sé qué es la palabra, pero me deja como con un sin sabor el hecho de que no pueda construir la sala. ¿Por qué? No puedo construir la sala. Añade las instrucciones a la receta del registro, a ver, una dedicación adecuada, ok, pero es que no me deja, plata, hidrógeno y qué más, pues plata tenemos, plata. Es que tenemos todos los materiales. Materializador de exonave, necesitamos dos células de curvatura. Chico, que ya tendrían, un montón de materiales para esta. No, 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 no. Vamos a hacerla acá. Muy bien. Vamos a ver. Con la C vamos a cambiarle el color. Porque ustedes saben que esto debe ser rojo y negro. Esto es. Y ahora vamos a ver si nos permite hacer esta. Y no. No, no nos permite. Dice que es que disponible es cero. Equipamiento de investigación de carguera integrado. Adaptado a las necesidades de los técnicos de Exxonaves. Y equipado con software de diseño de vehículos. Este módulo se coloca como habitación completa. Incluye unidades funcionales preinstaladas. Pero me dice que disponible es cero. Entonces ahí sí ya me va a tocar mirar a mí más adelante. A ver qué es usted. Ah, bueno. ¿Qué lleva? ¿Algo? Ajá. Vamos a ver si de pronto acá arriba ya nos dejaría ponerla. Pues no, sigue sin de permitirnos ponerla por acá. ¿Será que tiramos otro piso más arriba? Solamente. Solamente para mirar a ver si nos deja ponerla. A ver. Ahí quedaría ya perfecto en el aire. Vamos a ver. Vamos a poner un pasillo. Eso es. Y ahí ya miramos a ver si nos deja poner esto. No nos deja. No nos permite hacer esa modificación. Bueno. Vamos a ponerlo todo el color rojo y negro. Y este todavía no. Bueno, el de acá arriba porque, pues, no sé. No me deja ponerla a la otra habitación que estamos tratando de poner. Que es esa. ¿Sí? A ver. Que de pronto derivada de esta nos lo permite poner. No nos permite ponerlo. Ponerle cero. Entonces, la verdad, no sé. Entonces, la verdad, no sé. Tengo una pieza y empiezo a colocarla. Vamos a ponerle cero. Vamos a ver. No me deja, no nos deja poner la pieza ahí, bueno, pues nada señores, vean, tenemos esta acá, este es el sintetizador, ¿sí? Ahora, no sé si de pronto es que tenga que tener esta meditación próxima, o si tenga que ser acá encima directamente, tampoco nos deja, pues bueno señores, vamos a dejar este directo por acá, porque pues ya estuvimos cerca de una hora y media dándole, y bueno, hicimos varias cositas interesantes, el carguero tengo que acomodarlo muy bien, muy bien, y pues bueno, voy a tratar de mirar a ver cómo puedo crear esta sala, la verdad, no veo cómo, espero que les haya gustado el directo del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en la próxima, adiós.